Pero vamos a ver, pero vamos a ver Vamos a hacer nuestra reclamación, gente De nuestro dibujito del conejo, güey Yo la verdad soy muy malo dibujando, eh, güey No, güey ¿Qué es eso? A ver Bueno, supongamos que es un conejo, güey Creo que le hice las orejas muy separadas Güey, parece un Pokémon de esos de... No sé si conozcan esos Pokémon, güey Que son como una pinche bolita de caca, así, güey, bien rarita Si despego el puntero de la pantalla, si no me equivoco Ya se va a desactivarlo del dibujo Eso es una vaca Güey, no sé qué hice No quiero despegarlo, güey Ya se despegó No, me dieron una caja de fragmentos, güey Qué asco, güey Güey, te lo juro que hay un Pokémon Es que no me equivoco, ¿cómo se llama? Si no se los pondría, güey Todo lo que sea gratis Es bienvenido a nuestras arcas... Ah, sí es cierto, güey Lo de la skin del conejo Sí es cierto, sí, bien Y si nos hacemos una sala, güey Y caemos todos arriba de Factory Con la skin del conejo, güey Uno en el chat si jalan Nos vamos arriba, güey Todos con la skin del conejo Y nos ponemos algo, güey Que nos dé cosas Nos ponemos la caja de suministros Para que nos den cosas Está cagada, güey Me envió otro regalo, Jimmy, güey O este me lo envió ahorita, güey Me lo acabo de enviar Otro para MP40 si sale MP40 Épico Muchísimas gracias, Jimmy Para esos regalos ¡A huevo! Los conejos a la verga Y este... Mira, güey Este es el típico... El típico retraído, güey El típico perdedor Sin amigos El único y diferente El... ¡No manches! ¿Quién es ese vato? Pues qué pena Me daría ser ese vato, la neta, güey Qué vergüenza Todos, güey Todos los que estén escuchándome Vamos a focusear a ese vato Al que no trae skin Al que no se puso skin Todos vamos a focusearlo, güey ¿Ok? Ok Vamos a armar la dinámica Ya saben, es muy sencilla Todos tenemos skin de conejo Vamos a caer arriba Uy, se ve súper bonita mi skin Que me regaló Jimmy ahorita Todos vamos a caer arriba de Factory Se va a armar chido, güey Se va a armar chido La verdad que... Ese vato, pues... ¿A quién le importa, güey? Es un perdedor El que no se puso la skin Nada te creas, güey Yo creo que no escuchó Pero pues... Pero pues hay que escuchar Para eso es el stream Yo cuando... Cuando hacemos hablas personalizadas aquí Casi siempre hacemos dinámicas Así que... Hay que ponerse al tiro Para escuchar lo que se va a hacer Porque luego no... No... No escuchan Y no saben ni qué pedo Pero bueno ¿Qué onda, Bel? Bienvenido, compadre ¿Cómo estás? Vale, gente Vamos a caer en... Arriba de Factory Lo bueno es que sí vamos a llegar Creo Sí, sí llegamos A huevo Uy, espero que sí lleguemos, gente Yo creo que sí llegamos Sí, yo creo que... Sí, fácil Vale, sí llegamos a Factory, gente Sí llegamos arriba de Factory En esta ocasión estamos haciendo salas personalizadas Estamos haciendo unas dinámicas locas Ahí va el vato que no trae skin Vamos todos a focusearlo rápido En cuanto caigamos Todos tenemos que focusearlo, ¿ok? Pónganse al tiro, gente Porque ese vato es el primero que debe morir Ustedes no se peguen entre ustedes Ustedes solamente vayan por ese vato, eh Focus extremo Focus extremo al sin skin Todos... Vamos a por él Vamos a por ese perdedor Güey, ¿quién habrá sido ese vato, güey? Ok Vamos, vamos, vamos Parece que ya se están matando Todos estamos haciendo con la fiesta de conejos, güey Ok Yiii, güey Corre mucho, eh Uy, hay un vato que trae arma, güey Ok, ya se están muriendo parece ser Vamos a ver si traían algún loot Esto ya no lo puedo agarrar Porque es de... Del mapa del tesoro del otro vato Ya vamos a empezar a matarnos Porque si no... Güey, pero... Ok Qué bueno que ahora sí siguieron toda la dinámica Está chido, güey Güey, era por un conejo que esté solo Mira, ahí hay un vato que trae arma ya Eso sí se me hace mal Ya me están pegando, güey Pero vamos a hacerle focus al que trae arma No seas mamón ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Y, güey, aquí viene el sin skin otra vez A ver Y es que lo malo es que no se puede robar el loot, güey De los tokens del tesoro Es el único pedo, güey Me hubiera puesto... ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, no, no, no! Ya me acordé que... No, no tiene que haber, güey ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡Come on! ¡No! ¡Me reventó en la cabeza, güey! Por lo menos me acabo de dar cuenta que me dieron un botiquín ¡No, güey! ¡Me mató con la SVD, güey! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! Vamos a seguir viendo, gente Quedan siete vivos Yo creo que este vato lo ha de haber sacado de... De un token del tesoro Pero bueno, güey Lo malo es que aquí ya el que agarró arma Ya bien fácil se lo shinga a todos, güey El vato sin skin sigue vivo, güey ¿Por qué no lo mata? ¡No, güey! ¡Ah, güey! Voy a hacer shingar No, ¿quién fue? El Jimmy, güey El Jimmy lo mató con grosa, güey La mugrosa de la grosa Quedan cuatro vivos Ya se llevó el arma el Fedox No sé si los otros dos que quedan tengan arma Creo que no, ¿eh? La masacre de conejos el día de hoy La masacre de conejos, banda ¿Queda uno vivo? Creo que, güey No es mamada Creo que el último que queda vivo Es el que no tiene skin Vamos a ver si es cierto ¿Qué andas, radar? Este, ahorita ¿Cómo la quieres? Dice La otra sala ¿Cómo estará chida, gente? La dinámica ¡Uy, no, güey! ¿A 10 de vida se quedó? Ah, no, yo pensé que Yo pensé que si te morías directo El otro vato ¿Quién sabe dónde se habrá ido, eh? No, si es el sin skin, güey Ah, no, si es un conejo Si es un conejo Ya lo vi Ya lo vi desde lejos Si es un conejo Pero bueno, ya Creo que va a morir No creo que Bueno, quién sabe, eh No, yo creo que sí va a tener arma Y este Fedox ya nada más tiene 10 de vida Así que Con un balazo que le dé Ya murió GG, compas Bueno, güey, me gustó Bueno, güey, me gustó